como gobernabilidad, salida alimentaria, etc. Lógicamente que el presupuesto, las dificultades de presupuesto que se afrontan los miembros de PED en este momento podrían llegar a afectar los niveles de cooperación, los que se espera de que se supere la situación que sea cultural. ¿De cuánto estaríamos hablando en la cooperación para este año? Pues las cifras no las puedo mencionar en este momento, pero son significativas. Y no solo es una asistencia dedicada a montos específicos, sino más bien también asistencia técnica, que tiene su valor desde luego, pero no se trata de que hay flujos de dinero hacia acá. Es una cooperación de fortalecimiento internacional, de compartir mejores prácticas, vayas el sentido. ¿Qué aspecto podría afectar esto por el problema de Europa? ¿Qué aspecto podría afectar? Bueno, hay una crisis internacional financiera. Europa está muy sumida dentro de esto. Hay algunos de los estados miembros con una situación necesitaria y hay igualmente varios de los países fuertes interesados en contribuir para resolverla. Sin embargo, no hay un acuerdo de cómo hacerlo. Entonces, mientras ese impas continúe, el presupuesto en general se ve afectado y el presupuesto lógicamente está en los temas de cooperación. ¿Cómo miran ellos a Honduras, la situación del país y también el aspecto de las condicionantes que ahora estaría implementando la Unión Europea tomando en cuenta de que la situación de ellos y que son bien restrictivas en cuanto a la cooperación? Bueno, Honduras es bien visto. El gobierno ha hecho un esfuerzo que se reconoce. La comunidad de la Reconciliación Nacional es uno de los elementos que se menciona en las entrevistas. Igualmente, para muchos países europeos sorprende ver que Honduras tiene un crecimiento económico de 3.3 por ciento, 3.5 por ciento, cuando hay países que son miembros de la Unión Europea que son culturales. La impresión, tanto en la parte política como en la parte económica, es positiva. Lógicamente, se puede mejorar los espacios. Hay mucho optimismo con relación al acuerdo de asociación. Fue ratificado por el Parlamento el 11 de diciembre. Entiendo que aquí en nuestro país estamos en el proceso de discusión del Congreso Nacional para poder aprobar. Eso sería para Honduras un paso extraordinario. Sería muy bien visto por los países europeos. Y a Nicaragua ratificó por su parte el acuerdo. Si lo hace Honduras, ya con esos dos países puede ser la emergencia. Lo que hace el acuerdo de asociación no solo es comercial. Y esto es comercializado por tu pregunta. También hay un espacio de diálogo político. Diálogo político vinculado con la democracia, el fortalecimiento internacional, la inclusión, la cohesión social. Todos estos temas son parte de ese diálogo.